Agradecemos su fiel sintonía, amigas y amigos televidentes en Revista en Casa. Ya estamos en nuestro segmento de belleza y a nosotras nos encanta este segmento, nos interesa mucho también y es que el año pasado ya muchísimas decidimos o muchas decidieron cambiar su look, tal vez ponerse un color un poco más encendido, hacerse algún tipo de trabajo de coloración en su cabello. Pero debemos saber y debemos entender de que necesitamos a especialistas que nos puedan asesorar a mantener nuestro cabello impecable y para ello necesitamos tratamiento. Esta mañana precisamente estaremos hablando acerca de cómo nosotros podemos cuidar nuestro cabello con tratamientos efectivos. Le doy la cordial bienvenida esta mañana a nuestro segmento de belleza a Flor Madrigal, ella es estilista y propietaria de Flower Beauty Salon y le damos la cordial bienvenida a Revista en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias Margarita por la invitación, estoy muy contenta de estar con ustedes en esta ocasión. Bueno, te tengo una propuesta para las televidentes en casa después de un proceso químico como muy bien lo dijiste. Sí. Es súper importante ahora hidratar nuestro cabello, ¿verdad? Claro. Tratar de reconstruir todo lo que se procesó químicamente. Y te tengo una buena opción y te quiero presentar un producto súper excelente. Correcto. Él es Discovery de Ibera París. Es un tratamiento súper intensivo, él reestructura la hebra del cabello, reparador y además te da un brillo intenso. Claro, me parece. Algo importante de este tratamiento Margarita es que se puede aplicar en mujeres embarazadas, en niñas, personas con cáncer incluso. Interesante. Porque es 100% orgánico. Ah, es natural. Es un producto natural. Es súper natural, sí. Me parece muy bien. Es un producto a base de células madres de manzana verde, entonces él lo hace súper natural, todos sus ingredientes son súper naturales. ¿Cómo es el proceso de aplicación de este producto que es eficaz para el cabello, principalmente el cabello que está colorizado? Y la verdad es que ha sufrido mucho por todo este cambio y necesitamos hidratarlo. Así es. Bueno, es un producto que se aplica directamente en el salón de belleza, entonces las teblias de dantes pueden buscar en su sala de belleza por preguntar por nuestros productos, por nuestro producto estrella. Correcto. Hablemos un poquito acerca de todo este procedimiento que hacemos en nuestro cabello, que hay clientas que de alguna manera dicen, es que yo quiero verme así como la de la foto y yo quiero que me quede impecable. Pero a veces nuestro cabello no está como lo suficientemente fuerte para que nos quede igual, entonces obviamente ahí viene la parte de la asesoría de parte de ustedes como especialistas del cabello para hablar con el cliente y explicarle un poco qué es la alternativa que ustedes podrían dar con sus productos. Margarita, eso que estás hablando es muy importante ya que a veces las clientas se pueden enamorar de una foto en particular, un platinado, se enamoran de ese color, pero las condiciones del cabello no siempre permiten llegar a esa altura de tono, llegar a ese color deseado. Entonces es muy importante la asesoría de la estilista porque ellos te van a guiar al color que más sea saludable para tu cabello. Sí, y no es que la estilista, es que yo no te lo quiero hacer o es que no pueda hacerlo, sino que entenderá que el trabajo será muy cruel para el cabello también. Y obviamente no vas a tener los resultados que se esperaban. ¿Qué es lo que se recomienda antes de hacerse este tipo de tratamiento, una coloración en nuestro cabello? ¿Cómo? ¿Cuáles serían las condiciones ideales que debe tener nuestro cabello? Bueno, necesitamos hacer un previo diagnóstico del cabello para ver qué proceso le podemos llevar al cabello. Bueno, en las imágenes está... quiero hablar un poco de... Me parece bien, estamos viendo las imágenes. Por cierto, estas son imágenes del trabajo que usted realiza, son imágenes de la página oficial del salón de Flor, por supuesto, entonces hablemos un poco más. Entonces esas imágenes muestran los resultados de este tratamiento, además de ser un tratamiento intensivo, también alisa el cabello y orgánicamente. Entonces puede ver el brillo que tiene el cabello en las imágenes y también aplicado por mujeres embarazadas, se puede aplicar en mujeres embarazadas y niñas, entonces 100% seguro. Ese es un punto importante. Por ejemplo, sí se puede aplicar en mujeres embarazadas a diferencia de otros productos, porque cuál es el detalle que hay, por ejemplo, en otros productos que no se puede aplicar en mujeres embarazadas. Es muy importante esa pregunta, ya que quiero explicarles un poco. Nuestro cabello tiene un pH normalmente de un 4%, entonces todos los productos nocivos, digamos, todos los productos son muy alcalinos. Entonces todos los productos químicos son muy alcalinos, entonces este producto lo que hace es tener un pH muy ácido, entonces eso es como amigable con el cabello. Entonces esto lo hace ser orgánico. Y aquí lo estamos viendo como en diferentes presentaciones, tenemos esto por acá, tenemos acá un tipo de aceitito, por ahí cuál es la función que tenemos por ahí. Bueno, son los tres pasos para la aplicación del tratamiento, pero de hecho Ibera, que es la marca general, pues tiene diferentes tipos de alizados. Yo le estaje en este en particular porque es nuestro producto estrella. Correcto. Y bueno, permítanme comentarles también, amigos, que aparte de esta información que estamos brindando a ustedes, pues Flor también tiene una página específica en donde está activa con sus cursos, con el fin de poder educar a aquellas que se interesen por este mundo de la belleza, del estilismo y es que en este mes de enero, pues arrancan los cursos. Así es, Margarita, a finales del mes de enero empezamos nuestros cursos para principiantes, intermedios y avanzados en todo lo que es colorimetría. Colorimetría básica y avanzada, intermedia. Damos técnicas de lo que son baliage, técnicas de gorro, mechas, también tenemos cursos de maquillaje para aquellas que están interesadas y cortes de cabello también. Ok, excelente. Ahora, con todo esto de la pandemia, verdad, que al final uno dice se terminó el año, se terminó la pandemia, pero no es así. Ustedes están tomando todas las medidas, tanto en los cursos como también en el salón de Flower Beauty Salon, entonces para que puedan llegar las clientas con toda seguridad. Claro que sí, bueno, siempre estamos muy pendientes con el uso de mascarillas, el lavado de manos, grupos pequeños, todo es porcita. Excelente, bueno, algo más que desee agregar referente al producto o al trabajo que ha venido desempeñando a lo largo de seis años, me decía, ya una base experiencia que continúa cosechándola, nunca dejamos de aprender. Supongo que también en este mundo del estilismo siempre hay cosas nuevas que necesitan uno, pues, para eso son los cursos, ¿no? Así es. Como retomar un poquito y actualizarse siempre, ¿no? Claro que sí. Bueno, invitamos a todas las estilistas que quieran especializarse aún más en las técnicas más modernas. Les esperamos que puedan seguirnos en nuestras redes sociales como Flor Madrigal y Flower Beauty Salon. También pueden seguir la página de Ibera, que es el producto que les vine a hablar en el día de hoy. ¿Algún número telefónico que deseen buscar? Sí, pueden. El número de teléfono es el 8555-8034. ¿Será que es muy pronto para preguntar qué tendencias habrán para este 2021 en el cabello? Bueno, hay una gama muy extensa de colores. Están muy... los cabellos cortos... Como para cerrar ciclos, ¿no? Correcto. Excelente. Bueno, entonces ahí está tendencia de cabello corto para las que deseen. Así es. Cerrar ciclos, pueden llegar al salón y con mucho gusto se les atenderá. Hay un equipo personalizado para atenderles a todos ustedes. De esta manera voy a poner punto final a esta entrevista, esperando que les haya servido mucho y también que hayan tomado en cuenta la posibilidad de siempre hidratar nuestro cabello siempre que hagamos este tipo de procesos en nuestro cabello. Hoy es 6 de enero y se conmemora el Día de los Reyes Magos. Así que a continuación en nuestro segmento, ¿sabías qué? Les presentamos algunos detalles, curiosidades que no conocíamos, pero acá se las tenemos. Veamos. ¡Suscríbete al canal!